...Orden Internacional de Detención para Investigación. Tenemos esta nota, pues sí, después escucharemos a nuestra compañera también que se va a pronunciar. Adelante. Las horas más complicadas de su vida estaría pasando Alejandro Kenney. Esto tras ser acusado de formar parte de una banda dedicada al robo de vehículo de alta gama. Según indicó la fiscal del caso, el grupo delictivo robaba camionetas 4x4 en Santa Fe para llevarlas de manera ilegal a Bolivia. Por lo cual se derivó un pedido de captura internacional contra el ex futbolista, quien figura entre los sospechosos. Y a quien se exige se presente ante la justicia para dar la versión de los hechos. Ante esta situación, Alejandro Kenney realizó sus declaraciones a través de la red social Twitter. En la cual manifestó que se está cometiendo una difamación, declarándose ser una persona frontal en todo sentido. A esto, Marían Zabaté habla al respecto. Para intrusos, Erika Valverde. Bueno, en todo caso, hablar de este tema es bastante delicado. Yo le pido, muchos medios de comunicación nacionales e internacionales me han llamado para que hable del tema. Porque él ha sido un futbolista famoso aquí en Emelec, en Liga y afuera, en Argentina, en algunos países. Entonces, tengo un hijo menor de edad de por medio y yo digo, me hago responsable de mis actos. Yo soy responsable de lo que yo haga, no soy responsable de lo que hacen terceras personas, así sean los padres de mis hijos. Por respeto, Alejandro Kenney Zabaté, que es mi hijo, que es un menor de edad, que tiene 17 años, que debe estarla pasando no muy bien. Le pido a todo el mundo que no me toquen el tema. Creo que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Se dio por la familia, sé que no se encuentra en Argentina, que se ha ido a Chile, donde otra familia de él. Y saben qué, hasta que no se lo encuentre culpable, yo creo que nadie lo puede acusar. Y cualquier cosa que se diga podría ser utilizada en nuestra contra. O sea, si el día de mañana sale sobreseído después de un año de investigación y resulta que no es culpable, todo el mundo que lo señaló, que lo acusó, que manchó su nombre, él va a tomar represalias y lo conozco. Y así va a ser. Hasta que la justicia no lo encuentre culpable, no puedo decir nada. Si lo llegaran a encontrar culpable, ellos harán cargo por ahora. Le recuerdo que tengo un chico, un niño, un menor de edad de 17 años, que no debe ser nada lindo para él, que le digan, oye, tu papá el robacarros, o tu papá el delincuente, o tu papá que le ponga adjetivos calificativos desagradables. Así que, por favor, no puedo hablar más de este tema, no tengo nada que ver al respecto, no hablo con él, estamos bloqueados en las redes, no tenemos comunicación, no tenemos ningún acercamiento, no lo tiene con el niño tampoco, ningún acercamiento con su hijo. Entonces, no se ha comunicado conmigo más que los hijos de él, los hermanos mayores de Alejandrito, por lo que sé que está en Chile, pero de ahí no sé nada más. No voy a acusarlo, ni lo voy a absolver, por decirlo de alguna manera, sino que voy a esperar que la justicia siga su curso. Sí, bueno, gracias por esas palabras, usted no quería hablar, nosotros no tenemos en este momento ninguna autorización para preguntarle nada, porque comprendemos lo delicado que es, pero sí me gustaría también hacer un poco de eco en sus palabras, de que la gente respete un poquito, respete porque hay un menor de edad, tenemos una compañera también de muchos años de trayectoria, muy querida en todo el país. Entonces, por ese motivo, que quede la cosa ahí hasta que la justicia realmente se haga cargo de esto. Así es, sí. Otra vez más, pedimos respeto por la familia de María, porque no estás en el mejor momento, espero que todo se pase y la justicia sí hace su curso.